El Senado de la República ratificó el proyecto de decreto que reforma la ley minera para reconocer al litio como patrimonio de la nación en su exploración, explotación, aprovechamiento y reserva en favor de México. En el proyecto del Ejecutivo Federal aprobada por la colegisladora, se plantea que el litio se administrará y controlará por el Estado a través del organismo público señalado en el artículo 10 de esta ley. El Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo público descentralizado encargado de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de litio en las áreas geológicas en las que existan reservas probables. Por la utilidad pública de este mineral, no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones. Ahora serán consideradas zonas de reserva minera, aquellas en que haya yacimientos de litio. El litio es un metal blando, más resistente que el carbón, almacena y transfiere una gran cantidad de energía. Ahí, su importancia para el uso industrial. Se utiliza en celulares, computadoras y hasta en autos eléctricos, se puntualiza en el decreto que fue remitido al Ejecutivo Federal.